hola amigos de youtube en este nuevo tutorial les voy a enseñar a cómo ponerle skin a su virtual dj home frame bueno lo primero que tenemos que hacer es ir al programa pero que se cargue aquí le damos en config y le damos en skin como pueden ver tenemos estos nada más pero cerramos nos vamos aquí a mi documento y esperamos que se cargue virtual dj la carpeta que ustedes llamen virtual dj a skin y esto lo vamos a extraer vamos a dar a extraer aquí ya se extrajo el primero se va a extraer el segundo se va a extraer el tercero y el último extraer aquí muy bien ya extraímos todo la carpetica no trae nada pero no la borre nos salimos y no más que virtual dj home frame otra vez para que vean que mi truco funciona configuración skin aquí miren que antes teníamos era de aquí hasta aquí ahora tenemos estos nuevos bueno yo pondré uno que sea medio poquito pondré el 1024 768 aquí y para que vean que funciona pondré la música música aquí está de moda el baile del caballo bueno me saldré bueno amigos este fue todo mi tutorial espero que les haya gustado comenten suscribanse y suscribanse también a mi canal en youtube visita 5 pero citó y también a mi página en facebook visita 5 pero citó y a mi amigo gregory en facebook dj gregory castillo y otro amigo luis felipe pérez en facebook bueno yo le dejaré estos link de estas páginas en facebook en la descripción del vídeo espero que les haya gustado esto fue todo muchas gracias